¡Dulet! 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 Lección 2. El general de los nombres. Gender of Nouns. Los nombres femeninas. Generalmente los nombres que terminan en A, D, Z, E, ION son femeninas. Generalmente los nombres que terminan en A, D, Z, E, ION son femeninas. Los artículos LA y UNA son usados para femeninas. En plus para palabras que terminan en A. La avenida. Una avenida. An avenue. La botella. The bottle. Una botella. A bottle. La cama. The bed. Una cama. A bed. La casa. The house. Una casa. A house. La comida. The food. Una comida. A food. La historia. The history. Una historia. A history. La mesa. The table. Una mesa. A table. La muchacha. The girl. Una muchacha. The girl. La música. The music. Una música. A music. La pizarra. The blackboard. Una pizarra. The blackboard. La pluma. The pen. Una pluma. A pen. La pintana. The window. Una pintana. A window. Ejemplos para palabras que terminan en D. La habilidad. The beauty. Una habilidad. An ability. La comunidad. The community. Una comunidad. A community. La dignidad. The dignity. Una dignidad. A dignity. La edad. The age. Una edad. An age. La eternidad. The dignity. Una eternidad. An eternity. La facilidad. The easiness. Una facilidad. An age. La felicidad. The happiness. Una felicidad. A happiness. La juventud. The youth. Una juventud. A youth. La sanidad. The sanity. Una sanidad. A sanity. La soledad. The solitude. Una soledad. A solitude. La solidaridad. The solidarity. Una solidaridad. A solidarity. La verdad. The truth. Una verdad. A truth. La virtud. The virtue. Una virtud. A virtue. Ejemplos para palabras que terminan en D. La aridez. The dryness. Una aridez. A dryness. La avidez. The avidness. Una avidez. An avidness. La cruz. The cross. Una cruz. A cross. La emperatriz. The empress. Una emperatriz. An empress. La aaf. The topside. Una aaf. A topside. La ueth. The judge. Una ueth. A judge. La luz. The light. Una luz. A light. La madurez. The maturity. Una madurez. The maturity. La nariz. The nose. Una nariz. A nose. La validez. The paleness. Una validez. A paleness. La paz. The peace. Una paz. A peace. La vez. The instance. Una vez. An instance. La voz. The voice. Una voz. A voice. Ejemplos para palabras que terminan en Ion. ias. La aprecian. Una canción. A song. Una canción. A song. La ponción. A function. Una posción. La función. A function. La nación. The nation. Una nación. A nation. La ocasión. The occashan. Una op smack. The occasion. La opinión. The opinion. Una opinión. A opinion. La oración. The prayer. Una oración. A prayer. La presión, la presión. Una presión y presión. La oración, una ración y a ración. La rebelión, una rebelión y a rebelión. La solución, la solución. Una solución y solución. La unión, una unión y unión. La visión, la visión, una visión y visión. Mujtavis notan los nobres, femininas Abstract nouns ending in is or feminine Example La nimnias, childhood La embriaguez, intoxication La fluidez, fluency La vehez, old age La pesadez, heaviness La estrechez, narrowness Also, names of countries are feminine Except those ending in a stressed vowel Like Canada, Peru, Japan Excepciones, estos son masculinos El aroma, the aroma Un aroma, an aroma El avión, the airplane Un avión, an airplane El clima, the climate Una clima, a climate El dia, the day Un dia, a day El disporta, the despot Un disporta, a despot El diagrama, the diagram Un diagrama, a diagram El diploma, the diploma Un diploma, a diploma El drama, the drama Un drama, a drama El idioma, the language Un idioma, a language El idiota, the idiot Un idiota, an idiot El planeta, a planet Un planeta, a planet Continuación para dos excepciones Estos son masculinos La panda, the gang Una panda, a gang Pero, el panda, the panda Un animal Un panda, a panda Take note of the difference guys So, panda can mean the gang Or it can mean the panda The first is feminine While the next is masculine El panorama, the panorama Un panorama, a panorama El poema, the poem Un poema, a poem El profeta, the prophet Un profeta, a prophet El prisma, the prism Un prisma, a prism El problema, the problem Un problema, a problem El programa, the program Un programa, a program El sistema, a system Un sistema, a system El telegrama, the telegram. Un telegrama, the telegram. El tema, the theme. Un tema, the theme. Ahora, los nombres masculinos. Generalmente, los nombres que terminan en O, R, L, E, N, I, S son masculinos. Generalmente, los nombres que terminan en O, R, L, E, N, I, S son masculinos. Los nombres que terminan en O. El adobo, the marinade. Un adobo, a marinade. El banco, the bank. Un banco, a bank. El caso, the case. Un caso, a case. El diablo, the devil. Un diablo, a devil. El gato, the cat. Un gato, a cat. El labio, the lip. Un labio, a lip. El lado, the side. Un lado, a side. El lavabo, the sick. Un lavabo, a sick. El libro, the book. Un libro, a book. El miedo, the fear. Un miedo, a fear. El niño, the boy. Un niño, a boy. El tiempo, the time. Un tiempo, a time. El vino, the wine. Un vino, a wine. Ejemplos para palabras que terminan en R. El amor, the love. Un amor, a love. El vapor, the poet. Un vapor, a poet. El color, the color. Un color, a color. El dolor, the pain. Un dolor, a pain. El licor, the liquor. Un licor, a liquor. El mar, the sea. Un mar, a sea. El motor, the motor. Un motor, a motor. El nadador, the swimmer. Un nadador, a swimmer. El olor, the smell or other. Un olor, a smell or other. El pasador, the pen or fastener. Un pasador, a pen or fastener. El pavor, the terror. Un pavor, a terror. El rigor, the strength. Un rigor, a strength. Ejemplos para palabras que terminan en L. El albañal, the sewer or drain. Un albañal, a sewer. El albañil, the brake layer. Un albañil, a brake layer. El carril, the rail. Un carril, a rail. El cartel, the poster. Un cartel, a poster. El cartel, the cartel. Un cartel, a cartel. Un cartel, the barracks. Un cartel, a barracks. El laurel, the laurel. Un laurel, a laurel. El misil, the missile. Un misil, a missile. El panel, the panel. Un panel, a piano. El papel, the paper. Un papel, a paper. El parafil, the profile. Un parafil, a profile. El pujillo, the boxer. Un pujillo, a boxer. El total, the total or hole. Un total, a toro. Ejemplos para palabras que terminan en E. El aceite, the oil. Un aceite, an oil. El baile, the dance. Un baile, a dance. El café, a coffee. Un café, a coffee. El jamante, the diamond. Un jamante, a diamond. El enhambe, the swarm. Un enhambe, a swarm. El fraile, the friar or monk. Un fraile, a friar. El gigante, the giant. Un gigante, a giant. El hero, the hero. Un hero, a hero. El islote, the island. Small island. Un islote, a small island. El masaje, the massage. Un masaje, a massage. El puente, the bridge. Un puente, a bridge. El pupitre, the disc. Un pupitre, a disc. El yate, the yacht. Un yate, a yacht. Ejemplos para palabras que terminan en N. El campeón, the champion. Un campeón, y champion. El cartabón, the square. Un cartabón, square. El certamen, the contest. Un certamen, y contest. El cinturón, the belt. Un cinturón, y belt. El frisón, the strawberry. Un frisón, y strawberry. El furgon, the van. Un furgon, y van. El galón, the galón, or stripe. Un galón, a galón, or stripe. El halón, the falcon. Un halón, y falcon. El lechón, the suckling pig. Un lechón, y suckling pig. El maratón, the marathon. Un maratón, y marathon. El melón, the melon. Un melón, y melon. El orden, the order. Un orden, an order. El tiburón, the shark. Un tiburón, y shark. Ejemplos para palabras que terminan en I. El al-eli, the wolf flower. Un al-eli, a wolf flower. El alioli, the garlic mayonnaise. Un alioli, a mayonnaise. El bisturi, the scowl. Un bisturi, a scowl. El kaki, the persimmon. Un kaki, a persimmon. El caramessi, the crimson. Un caramessi, a crimson. El chaski, the messenger. Un chaski, a messenger. El cherry-marie, a drizzle. Un cherry-marie, a drizzle. El colibre, the hummingbird. Un colibre, a hummingbird. El frenesi, the frenzy. Un frenesi, a frenzy. El money, the peanut. Un money, a peanut. El nikki, the t-shirt. Un nikki, a t-shirt. El popori, the medley. Un popori, a medley. El ruby, the ruby. Un ruby, a ruby. Ejemplos, palabras que terminan en ese. El krisis, the crisis. Un krisis, a crisis. El cumpleaños, the birthday. Un cumpleaños, a birthday. Los descombros, the ruby. Descombros, ruby. El marqués, the marquis. Un marqués, a marquis. El mes, the month. Un mes, a month. El mentis, the denial. Un mentis, a denial. Los parabrisas, windshield. Los pasamanos, a handrail. El oasis, the oasis. Un oasis, an oasis. El obus, the shell. Un obus, a shell. El país, the country or land. Un país, a country or land. El plus, the bonus. Un plus, a bonus. El ras, the level. Un ras, a level. El rictus, the green. Un rictus, a green. Excepciones. Estos son femeninas. Entonces, usa los artículos la y una. Por, foto, picture. Mano, hand. Muerte, death. Frase, phrase. Tarde, afternoon. Leche, milk. Fiebre, fever. Cárcel, jail. Hole, cabbage. Señal, signal. Hélice. Popular. Nave, ship. Flor, flower. Mujer, mujer. Woman. Razón. Reason. Hombre. Hunger. Clase. Clás. Sal. Salt. Sangre. Blood. Karma. Meat. Miel. Honey. Vocal. Taro. Llave. Key. Biffy. Bike. Calle. Street. Noche. Night. Labor. Task. Suerte. Luck. Fuente. Fountain. Imagen. Image. Psyche. Psyche. Cal. Lime. Piel. Skin. Moral. Moral. Lumbre. Fire. Toss. Cuff. C-C.-C.-D.